Bueno, nos encontramos con el Intendente de nuestra localidad, donde recién acaba de finalizar la apertura de sesiones. Señor Intendente, bueno, sabemos todos que se vienen tiempos difíciles, acorde a la economía nacional, lo que la provincia y la localidad de La Sera no es ajena, bueno, donde usted ha apostado a continuar con la obra pública para poder culminar las obras que ha dejado la gestión anterior y seguramente alguna propia. La verdad que sí, y por suerte, como lo decía hace un rato, al entregarnos un municipio tan ordenado, por más que la situación nacional no sea la mejor, nosotros vamos a tener un contexto particular en La Sera, donde vamos a poder continuar con las obras que ha dejado José María en desarrollo, poder hacer también nuestras obras propias, que próximamente vamos a estar lanzándolas. Tenemos grandes ideas sobre qué hacer en La Laguna, por ejemplo, tenemos planeado hacer un gran parque, iluminarlo, mejorarlo mucho, eso también va a ser una de nuestras obras y esperamos poder tener la lista antes del fin de año, como por ejemplo es. Sabemos que ha tenido por primera vez y durante hace muchos años no sucedía la visita del gobernador que ha visitado la intendencia, sabemos que se han reunido, ¿qué temas han podido charlar? ¿Qué proyectos han podido encarar en común? Mirá, nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de juntarnos con el gobernador y charlar con él, que por suerte es muy fluido el vínculo que tenemos, no dejamos de contarle las problemáticas que tenemos en la localidad. Yo siempre digo que la mayoría de nuestros problemas son, o por lo menos los más grandes y los más difíciles de cumplir, son provinciales, por eso le pedimos el acompañamiento, le hemos planteado en la última charla que tuvimos, el problema que tiene por ejemplo la planta de nuestra ciudad, una planta cloacal acorde hoy a nuestra ciudad. Y bueno, todo ese tipo de cosas, de infraestructura, nosotros estamos en nuestro lugar para apoyar, hoy por ejemplo estamos haciendo trabajo en conjunto entre el municipio y los colegios. Creo que la sociedad nos demanda un poco esto, trabajar en conjunto, dejar ya las cuestiones políticas de lado y empezar a desarrollar cosas entre todos. Mirá, recién estaba charlando por ejemplo con el jefe de Vidalidad, y quiero ponerlo esto como ejemplo porque también es una cosa que antes no pasaba y hay que ponerlo en valor. Nosotros teníamos que usar un rodillo para poner nuestra cancha de hockey, que también es terminar una obra que ha arrancado José María el año pasado, y ellos nos han cedido el rodillo, nos lo han prestado. Y bueno, este tipo de trabajo no son los que nos sirven, por ahí eran cosas que tienen a mano, que ellos no lo están usando, y nosotros prestarle la nuestra. Y de a poquito entre todos ir dándole un poco de continuidad a todo esto. Está, me imagino, la invitación para el gobernador para la fiesta de la estepa. Sí, sí, obviamente lo invitamos, esperemos que pueda venir. Ya hoy, por ejemplo, hablé ayer con él, está en Puerto Madryn, con el tema de la reunión de gobernadores. Bueno, esperemos que pueda estar presente en nuestra fiesta, que es tan importante para nosotros, y resaltar lo que también decía hoy en el discurso, y que nos ha costado tanto hacerla, porque la verdad que estamos haciendo una gran inversión en todo. La magnitud de la fiesta no es chica, es grande, y además creo yo que se ha convertido en una fiesta que es referente de la zona. Ya hay fiestas que han quedado más chiquitas por un tema de presupuesto, y la nuestra sigue siendo una gran fiesta. Más allá de lo que es la parte social, cultural o de entretenimiento, viene una parte preocupante y que tiene que ver con algo que usted también dijo en el discurso, es la ida de la operadora YPF. ¿Cómo puede llegar a repercutir las arcas del municipio, teniendo en cuenta que, bueno, lógicamente las tasas y las regalías que pueden llegar a ingresar esta operadora al municipio, tienen hablado, seguramente vendrá otra en su lugar, pero bueno, es un tema que nos deja de preocupar, ¿no? No, obviamente no nos deja de preocupar, pero sabemos muy bien que la operadora que venga a nuestra zona va a tener que hacerse responsable y pagar las cosas que paga hasta el día de hoy YPF. O sea, nosotros en eso no estamos dispuestos a hacer nada, porque la verdad que son recursos que los vemos y los usamos, los aplicamos a un montón de actividades, los tenemos en nuestro presupuesto y son cosas que no podemos dejar de cobrar de un día para el otro. Si lo estamos charlando, se lo hemos transmitido también a Rafael, se lo hemos transmitido al gobernador para que lo tengan en cuenta ellos a la hora de esta selección de... Yo creo que tampoco hasta el día de hoy todavía no hay una resolución clara de lo que va a ser YPF, y me parece que son ellos los que tienen que dar la respuesta más que nosotros, ¿no? Así que bueno, nada, vamos a esperar a ver quién viene y nosotros en nuestro lugar, como te decía antes, Ángel, vamos a plantearle nuestras necesidades y vamos a salir a cobrar el que le tengamos que cobrar. Si hoy YPF, mañana que venga el que venga, vamos a cobrarle igual. Bueno, y hablamos del tema de inflacionario a nivel país, es algo que hizo hincapié, bueno, ¿cómo calculan ustedes que pueden llegar a solucionar o cómo piensan encarar esta situación que tiene que ver? Usted tiene una cartera importante con respecto a empleados municipales, ya lo han dicho de la gestión anterior que siempre tratan de compensar el salario del empleado municipal, pero bueno, en este caso sin ayuda del Gobierno Nacional, ¿no? No, la verdad que no vamos a tener ayuda en ese ámbito, ni con respecto a eso, se han dejado girar ATN absolutamente para todos lados, igual antes tampoco recibíamos. Así que no, lo que vamos a hacer es proyectar lo que estamos haciendo hoy, proyectando más o menos lo que es nuestro crecimiento de la coparticipación y en base a eso ir dando los aumentos a los empleados para que no se atracen tanto los sueldos, porque todos sabemos lo que cuestan las cosas y es la gran problemática que te genera también la inflación, ¿no? Vos pensás una cosa, hoy viene bajando el dólar y es de loco porque le echan la culpa al dólar. Baja el dólar y las cosas no bajan, o sea, siguen valiendo lo mismo. Así que, bueno, nosotros como siempre desde nuestro lugar y nuestro ordenamiento, lo que sí le prometemos al empleado es ir subiendo acorde a nuestro ingreso de coparticipación. En ese sentido es muy importante la relación con el gobernador, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero también hay que entender una cuestión que no es menor, que la provincia tiene serios problemas de caja y no es dicho por mí, sino dicho por el gobernador. Han dejado una provincia totalmente fundida, con un montón de problemas en un montón de áreas, entonces nosotros también vamos a pedirle una mano al gobernador, pero entendiendo las necesidades que tiene él también, ¿no? La verdad que la problemática en ese sentido no es menor. Por ejemplo, no sé, en diciembre esperábamos y todos creíamos que nos iban a dar una ayuda con los aguinaldos y la verdad que la provincia no nos pudo dar por un tema de fondo, lo entendimos y gracias a Dios hicimos un gran esfuerzo y pudimos pagar los aguinaldos sin problema desde los fondos de la gestión municipal. También entendiendo esto, ¿no? Que la provincia está en una situación que no es la mejor y bueno, creo que hay que acompañarlo. Intendente, ¿qué tal, cómo le va? ¿Qué piensa usted? Hoy está la cumbre de gobernadores en la localidad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, entre ellos está el gobernador Claudio Vidal. Sí, mirá, yo te voy a decir con respecto al gobierno nacional, la verdad que no me siento identificado absolutamente con nada de lo que plantean, salvo algunas cuestiones muy específicas y nada, me parece muy bien que se empiecen a juntar los gobernadores, no solo de la Patagonia, sino de todo el país para poder ponerle un poco de freno a este gobierno nacional, que si lo dejamos hacer lo que tiene gana, nos van a pisar pero como un mosquito, porque realmente los que manejan los grandes recursos son la nación y no gira las provincias. Y todos sabemos bien, como santacruceños, como patagónicos, que tienen una gran deuda pendiente con nosotros. Nosotros siempre hemos generado mucho más de lo que nos han mandado. Yo por ahí cuando, bueno, me pasó cuando era diputado nacional, por ejemplo, vos vas, planteás todos estos problemas que tenemos, le decimos, tenemos barrio en mi pueblo que genera gas, que no hay gas, y te quedan mirando, no te creen. Entonces yo creo que todo ese tipo de materia pendiente es importante juntar y podérselo plantear, así que me parece perfecto que esté el gobernador con los otros gobernadores, tratando de imponerse y generar algún tipo de diálogo con el gobierno que aparentemente hasta hoy no lo tiene. ¿Tiene alguna idea formada con respecto al pacto de mayo convocado por el presidente Milley? Y si también, ¿qué cree que podría llegar a pasar con respecto a la provincia de Santa Cruz? ¿Podría llegar el gobernador también ser parte de este pacto? Y la verdad que eso le tendrías que preguntar al gobernador, a ver qué piensa él y si quiere ser parte o no. Yo no puedo hablar el nombre de él. Yo lo pensaría, lo analizaría bien y después tomaría una decisión. Y si quiere o no, tendríamos que preguntarle al gobernador, no soy quien para decir. ¿Usted propiamente se ha formado una opinión con respecto al pacto de mayo o no? Sí, la verdad que hay algunas cosas que las acompañaría, otras que no. Es una cuestión que no la he estudiado en profundidad, pero como todas las cuestiones de todos los gobiernos, ¿no? Yo creo que hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas que son para acompañar y cosas que no. Y me parece también que fue como una salida del presidente para poder generar algún tipo de consenso que hoy no lo tiene. Diciendo, bueno, pateó la pelota a mayo, dijo, nos juntemos todos, esto es un pacto, nos ponemos de acuerdo en 8 puntos, creo que son. En 10 puntos. 10 puntos, nos ponemos de acuerdo en estos 10 puntos y vamos viendo. Pero me parece que hay una cuestión de fondo que es más profunda y que es la problemática de cada provincia, que no son las mismas.